Sigue, de victoria acabado. Sigue, no te detengas, bésame sin prisa y con calma, que todo el tiempo ya es nuestro, que los días no se acaban. Ya me descanso en tus brazos, entre estas sábanas blancas, cuando tus manos me acarician y el temblor a mí me llama. Cúbreme el cuerpo a besos y acaríciame muy despacio, mírame de cerca a los ojos y siente el rubor de mis labios. Ya mi cuerpo desvanecido de esta pasión que nos damos y nuestras bocas deseosas de nuestros besos apasionados. Ya empezamos a temblar, los gemidos están llegando, tus manos buscan mi sexo y yo lo estoy deseando. Quiero sentir lo que siento, deseo vivir este momento donde estoy en tus brazos y tú estás en mi lecho. Deseo enredarme en tu cuerpo, pues estoy sedienta de ti y de este amor tan intenso que tú me das solo a mí. Deseo de ti tantas cosas y todas te las voy a pedir, pues creo que todas son mías, las guardabas para mí. Te amo porque yo quiero, eres mi razón de vivir y ahora que ya estás conmigo nunca me alejaré de ti. Todo lo que tú tienes es prestado, pues hace ya mucho tiempo que me lo has regalado.